A veces lloro estando sola, ¿cómo puedo encontrar consuelo? A los pies de Jesucristo. Jesucristo dijo, venid a mí todos, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venir a Cristo significa reposar en su presencia, leer su palabra, orar y esperar en la presencia del Señor. Él vendrá, te consolará, sentirás que no estás sola, porque el Señor cumple su palabra. Ninguna religión.